Yo soy su amigo Drone y como lo comentas, este es un nuevo personaje. La verdad quise hacer este cambio en mi vida porque tenía otro personaje que era un junior. Ya llevaba 5 años como luchador y con ese personaje, la verdad me dio grandes triunfos, pero ahora quiero hacer mi propia historia. Tengo pocas luchas, voy por la quinta mañana, estoy en el mejor momento de mi vida, me siento muy bien, muy maduro, ya maduré en estos 5 años, entonces vengo con todo. Es un cambio muy difícil, la verdad la gente ya me tenía muy identificado. Tuve muchos grandes eventos, gané unas máscaras junto a Super Alcon Junior, a los rayos tapatíos se las quitamos. También tuve las grandes alternativas, 5, en la que fui más aventajado fue con Atlantis. Siempre me mantengo al 100 entrenando aquí en la arena y haciendo pesas y pues a la gente yo creo que le voy a entregar mucho. Saqué un nuevo lance que yo mismo lo bauticé como Drone Fly, es algo que nadie ha hecho, entonces tengo muchas cosas la verdad que aquí en el consejo no se ven. En primera quiero ir al Japón, ese siempre ha sido mi sueño, como hombre bala se me había hablado que tenía la posibilidad de llegar, pero tal vez por la imagen o lo que sea no se dio. Yo vengo por todo, no vengo a regresar a lo mismo, vengo a entregarme al 100 y pues llegar al estrellato que es lo que deseo. Y pues siempre fue esa mi meta, la verdad nunca me vi de otra cosa, en la escuela me decían jugando, ay el luchador y el luchador y ahora que me ven mis amigos y dicen wow. Gracias.